Quiere decir que tengo 5 medios, que se está multiplicando por 5 medios, se está multiplicando por 5 medios. ¡Qué cosa tan espectacular! Porque eso es lo mismo que 5 medios multiplicado por sí mismo 4 veces. Y por eso fue que yo les dije que esto se podía unir así. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Cociente de potencias. Cociente es división, chamo. Cociente es el resultado que obtienes al dividir dos cantidades. Si yo tengo 625 dólares que voy a repartir a 16 personas, el resultado de la división, lo que le voy a dar a cada uno en plata, ese valor es el cociente de la división. Por eso se dice cociente de potencias y aquí tengo dos números que son potencias, pero pareciera que son bases distintas. 39.06. Ven acá un momentico porque quiero que entiendas qué es lo que está pasando. Pero después tú dices, pana, pero ya va. Esto que está aquí, esto que está aquí es lo mismo que 625 es una potencia del 5. 625 es 5 elevado a la 4. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. ¿Sí o no? Y 16 es 2 elevado a la 4. Pero resulta que tengo dos bases diferentes elevadas a la misma potencia. ¡Ey, qué cool! Porque entonces yo podría, si eso es así, como tengo dos bases diferentes elevadas a la misma potencia, yo podría decir lo siguiente. Arriba y abajo, tengo dos números con la base distinta que serían 5 medios. ¿Y qué pasa si yo tengo 5 medios elevado a la 4? ¿Por qué se puede hacer esto? Vamos a sacar la cuenta de esto. ¿Qué tiene que dar esto? Entonces, si esto que está aquí me da esto, estas dos cosas son iguales. Si yo tengo potencias diferentes, yo podría separarnos y decir, no, porque esto se junta. Ajá, ¿por qué? Mira que son equivalentes, son iguales. Entonces resulta que esto es lo mismo, literal, si quieres verlo de esta manera, estás en tu derecho, de tener el 5 medios multiplicado por sí mismo. ¿Cuántas veces, muchachos? Cuatro veces, ¿verdad? Esto es lo mismo que escribir esto, ¿sí? Y resulta que, si quieres, 5 medios es 2,5, porque es la mitad de 5. O sea, es multiplicar 2,5 por 2,5 por 2,5. Y lo voy a hacer aquí enfrente de ti. 2.5, así arcaico, 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5. Así arcaico, 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 mira, aquí está. ¿Cuánto dio? Da lo mismo. Y si quieres, puedes decir, mira, paréntesis 5 medios, mira, aquí estoy abriendo paréntesis 5 medios, que es 5 entre 2, le estoy poniendo exponente 4, mira. ¿Sabes? Mira. ¿Cuánto me dice que da eso? 625 entre 16. Que si le doy aquí a este botoncito, ping, 39.06. Y, ay, si son iguales. Por ende, por ende, ¿ok? Tú puedes agarrar y decir lo siguiente. Ey, cuando yo tenga un cociente de potencias, lo puedo agrupar. De esta manera. O, si yo requiero, puedo separar. O sea, la división de dos cantidades, elevado a una potencia, lo puedo de aquí venirme para acá, o de aquí venirme para acá. Es una igualdad. Es un espejo. El igual es un reflejo. Es un espejo que me está generando que esta cosa es igual a esta cosa. De ahí nace la propiedad siguiente. Si yo tengo dos números que se están dividiendo, elevado a una potencia cualquiera, usted sí desea, lo puede separar la potencia del numerador y la potencia del denominador. Y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahí es donde nacen las propiedades. Y tú dices, ok, coye, tiene más sentido entender qué está pasando en este tipo de procesos para luego saber que si yo tengo esta expresión que está aquí, ya puedo. Si tengo esto y me conviene representarlo así, lo puedo hacer. O si tengo esto y me conviene representarlo así, también lo puedo hacer. y algebraicamente por potenciación y por propiedades funciona. Y miren cómo se puede comprender al máximo. Esto es lo mismo entonces que, vean que si yo quiero completar esto, ¿ok? Si yo quiero completar esto, vean para que vean lo siguiente. Un momentico. Porque quiero que, ¿por qué se puede separar? Por esto, mira. Si te preguntaste, ah, pero ahí usted de una vez lo que hizo fue que los juntó o los separó. Mira. Pero aquí estaban separados y usted los juntó porque quiso. No, no, no fue porque quiso. Vean acá para que veas algo. Vamos ahí un momentico para que entiendas esto a fondo. ¿Qué significa que arriba yo tenga un 5 a la 4? Observa, por favor, que esto es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Y qué pasa si yo tengo abajo 2 a la 4? 2 por 2 por 2 por 2. Pero resulta que si nos vamos al tema de fracciones, de multiplicación de fracciones, esto viene de, que yo pueda decir que tengo varias fracciones que se están multiplicando. O sea, esto viene de agarrar y separar esta cosa así. Mira. Voy a separar aquí. Separo aquí. ¿Sí o no? Y separo aquí. Quiere decir que tengo 5 medios que se están multiplicando por 5 medios, se están multiplicando por 5 medios. ¡Qué cosa tan espectacular! Porque eso es lo mismo que 5 medios multiplicado por sí mismo 4 veces. Y por eso fue que yo les dije que esto se podía unir. Así. Esto lo puedes unir. O si lo tienes así, lo puedes escribir 5 medios por 5 medios 4 veces, multiplicas las fracciones y mira que esto es igual a esto y esto es igual a esto y como dicen las mises del mismo modo en sentido contrario. ¿No? Espero que te haya gustado, que haya quedado claro y que sepas la utilidad que va a tener esta propiedad más adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.